Nos conviene a los dos. Señora Lucha, les juro que el día lunes pago el mantenimiento, apenas cobre lo que me deben. Soy la mamá de José Luciano Mazán, ¿él está? José Luciano, no, él salió. Un rato. ¿Puedo hablar con usted un minuto? Sí, claro. Imposible que tú seas la madre del joven valor. Soy Fabiola Almazán, mucho gusto, ¿usted es? Alan Tramontana, disculpa las fachas. En verdad no pareces ser la madre de alguien tan joven. Bueno, tú tampoco pareces ser un profesor y menos el jefe de mi hijo. Disculpa la molestia, mira, la verdad estoy muy preocupada, estoy tratando de ubicarlo y no me contése el teléfono. ¿Sabes dónde está? Lo mandé a un encargo, a la central de los supermercados Villamore. Un poquito de decencia y mírame a la cara cuando te hablo, ¿verdad? Necesito hablar contigo. Lo siento, debiste pedir cita. Tú no puedes entrar aquí como si estés fuera de tu casa. Así eran tus tiempos, ¿no? Con razón del desorden. Mira, voy a estar un buen tiempo en Lima y necesito saber hasta qué punto tus ideas extrañas del último directorio siguen en pie. ¿Hasta qué punto? Sí. ¿Algún problema con eso, primo? Ahora yo también quiero saber hasta qué punto puedes estar tan desubicado. Disculpen. Perdón. La secretaria no estaba y por eso... ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué entras sin permiso? Vengo de parte del escritor. Ten un poco de respeto. El joven no te ha hablado mal. Ok, primo, voy a ser educada. ¿Quién demonios eres, inocente criatura del señor? Habla y lárgate. El escritor Tamontana me dijo que usted me iba a dar unos archivos sobre la Fundación Villamore. ¿Yo? ¿Yo? ¿Tu jefe cree que yo, con las 50 mil cosas que tengo que hacer, me tengo que ocupar de nimiedades? Por favor, pídeselas a mi secretaria. ¿A quién se le ocurre que yo te las voy a dar en tu mano? Su secretaria no está, por eso se... ¡Entonces la espera sentado afuera y no entras aquí como si estaba para tu casa! ¿Qué te pasa? Tú no has comido carne de niño, ¿no? Con razón que dicen que tanto la era se dañó el cerebro. Oye, cálmate. ¿Siempre has sido así de malcriado o qué? Disculpa a la señorita, por favor. No se preocupen, yo espero afuera. ¿Qué pasa? Te gusta el chivolo, ¿no? ¿Eres él? Vaya, 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 vaya con la mucosa. Mucho título y muy poca educación. ¿A la central de supermercados Villamore? ¿Para qué? Lo mandé a recoger unos papeles. ¿Quieres una manzanilla, un anís, un café? Mejor aún, te invito a desayunar. No, gracias, no te preocupes. No, no me preocupo. Lo que pasa es que no hay café. Y sin café se me hace una melcocha el cerebro que no me deja ir a heridas coherentes. Así podrás preguntarme lo que quieras. Entonces, te quedaste muy nerviosa por su fuga a causa de la tal Melissa. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Mi hijo viene huyendo, siguiendo a una chica. Imagínate, luego me entero que ya tiene casa, trabajo, con su ex profesor. Porque has sido su profesor en la universidad, ¿no? Me dijo que le enseñaste literatura. Hace dos años enseñaba en la universidad donde él estudió. ¿Y tú, en verdad, eres su mamá? No solo de él, de dos más. Luciano dice que son hermanos trillizos. ¿Qué original? No sé si original es la palabra. Yo creo que agotador podría ser. Ahí estuvo mi Luciano. Al quitarle las novias. Pero nunca sus mandarinas. ¿Quieres algo más sano que comer cítricos? Lo criaste muy bien. Dame un minuto y medio y vamos por ese café. Un toque. Desde que he estado cerca a la muerte, he empezado a ver las cosas de una manera diferente. Y quiero rehacer mi relación con mi hijo. Precisamente por eso. Mientras Luis Carlos esté en la casa, debe estar tranquilo. Llevemos la fiesta en paz. Quiero el divorcio. Ramiro, no compliquemos las cosas. En este momento, más que nunca, nos conviene estar unidos. Si quieres, quédate con la casa. Quédate con todo. Yo solo quiero vivir en paz. Lejos de ti. Me has hecho mucho daño. Ramiro, perdóname. Estoy arrepentida. ¿Para qué seguir casados?